¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Ese! 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 ¡Maravilloso! ¡Toma, capullo! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... Ya. Ya. De manera. Toma... Por supuesto... Volaré. ¡Aire va a cerrar! ¿Dónde está? ¡Ouch! ¡Ay, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no sé ni a cuando vienen los tíos ¡Eh, eh, eh! ¿Quieres un caramelo? ¡Volta por ahí! ¡Caramelo! ¡Salta otra vez! ¡Salta! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Maldía! ¡Ahí está! ¡Volta por ahí! ¡Volta por ahí! ¡Volta por ahí! ¡Ah! No queda ni el apuntador ¡Eh! ¡Toma! ¡Ya está en la peorna! ¡Fierro que está bien! En fin, aquí puedo poner más efectos todavía Por aquí, por allá Luzes que se mueven Y a ver si se lo pongo El mapa me divierte bastante Pero había que depurarlo para que no bajara los FPS Que con efecto iluminación A veces baja los FPS ¡Ay! Tienes que había apretado el disparo Lo que le he programado ha sido pues Una forma de morir aquí En la caída Que gané de ocultar ¡Ay! Ya, esta es una mejor